Se llama Primer Feria del Sazón Michoacano. Quizás, Primer Feria, dirías, bueno, ¿qué se pretende? La verdad es que sí. Ha tenido tanta aceptación que consideramos que esto va a ser una tradición. ¿En qué consiste? Vamos a traer 20 cocinas típicas del interior del Estado, representando a cuatro regiones, o sea, cinco cocinas de cada región. Como son Región del Lago, Región de la Ciénega, Región de la Meseta y Región de la Cañada. La respuesta sí es difícil, porque primero se les hace raro. No la creen, como que no la creen y dicen, oye, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Y no, no, no la creen muy bien. Por lo mismo que es Primer Feria y la estamos organizando. Nos ha costado trabajo también convencerlos, pero sin embargo vamos bien. Estamos adelante y ya una vez que tengamos éxito, yo creo que para el siguiente año, pues esto va a ser mucho más fácil.